Hola a todos, en este video voy a hablar completamente en español Pero esta ropa no se parece correcto Así que... ¿Holanda? No ¿Brasil? No ¿Argentina? Este es correcto Ahora... No Este es correcto ¿Por qué no yo hablo en español en Argentina también? ¿Por qué hablamos español y la bandera España? Ok, estoy lista Un poquito nerviosa Voy a utilizar muchos de Jump Cuts ¿Por qué? No puedo hablar en español bien Voy a decir muchos de... Para pensar la vocabulario Y la palabra Así que, bear with me Yo hago un reto para mí mismo Que voy a hacer un video Tres minutos No sé Lo que voy a decir En este video ¿Cómo estudió español? Y lo hizo Este libro No es más divertido Más divertido manera de aprender español Es... Veo las películas en español Y los videos Los cuentos infantiles en español Constitulado Hace cinco días Veo los cuentos infantiles antes de dormir Es muy relajado Estoy un poco enferma Porque me encanta aprender las lenguas Porque cuando aprendo lengua Me siento que voy a preparar a viajar en algún lugar Espero que eso haga sentido Ahora, no tengo trabajo Y tengo mucho tiempo Puedo hacer todo lo que quiero Pero... Es un año relajante para mí Mi gramática en español es muy limitada Así que yo voy a tratar de hablar español Sin las gramáticas complicadas El año pasado Yo vivo en Holanda Y aprendo holandés Pero Ahora Yo vivo en Indonesia En Jakarta Con mi familia Y no tengo trabajo Mucho tiempo Y prefiero aprender español Así que Este es todo Para esta semana Hasta la próxima semana Ok, back to English Ok I'm so sorry that it's so random this video I hope you guys at least enjoyed Seeing me make a fool out of myself I sound a lot better in my head But when the camera is on I'm just like If you're a Spanish speaker Feel free to criticize my grammar Or whatever Because I know I did so terribly And subscribe to my videos If you, let's say, like my content Until then Take it easy And bye bye